La Universidad de México 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 Me parece que ha sido un espacio de encuentro conmigo mismo. Es como que logras ver muchas más cosas que no viste en clases. Llevamos tres días y siento que he puesto en práctica todo lo que sé y más. Lo más gratificante es llegar a una casa y que las personas lo reciban uno con las manos abiertas. He tenido un tiempo realmente increíble aquí. Y estoy muy contento de venir aquí porque es increíble. Estaba volviendo, pensaba que todo lo que había anticipado era malo. Me siento que he crecido mucho. Ha sido más difícil de lo que esperaba y más divertido de lo que esperaba. Es una experiencia bastante holística. Quiero volver, es como si me lo piden, volvería. Esto es la vida real. ¡Gracias! 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 La educación formativa es una herramienta fundamental en la formación de nuestros estudiantes! La experiencia de vida como formación, como parte del currículum, como parte de su escolaridad creo que es fundamental y es política de la Universidad Católica incrementar y desarrollar aún más de este tipo de formación con investigación y que tengan resultados no solamente desde el punto de vista académico sino desde el punto de vista humano. En todo caso, si usted siente que alguna pregunta es muy personal o ya no quiere responder simplemente me avisa y no hay ningún problema. ¡Gracias! Y es como que me aporta demasiada riqueza esta investigación porque estoy en medio de un montón de gente diferente, gente de nacionalidades diferentes, personas de distintas carreras con puntos de vista diferentes y lo cual creo que es algo enriquecedor para mi formación profesional. Que sea un trabajo entre las dos partes, como ellos y nosotros desde la academia con todo lo que podemos saber o no saber, aprendiendo en conjunto y logrando algo nuevo. Me ha llenado de muchas ideas y me ha creado muchas inquietudes y de pronto tal vez las ganas de plantear proyectos para la zona. Tú vives en tu mundo, en tu espacio, en tu zona de confort, pero no ves la realidad que es y me afecta bastante el hecho de que los gobiernos no se olvidan de estas personas. Y luego también he estado muy inspirada por los diferentes aspectos del programa y cómo, ya sabes, empieza desde una perspectiva médica, pero hay tantas componentes que no piensas, como pintar un mural. Creo que, en cuanto a lo que estudie en la escuela, es importante tener esa experiencia fuera de tu propia cultura porque esa experiencia fuera puede ser aplicada a cualquier área en el que vas a entrar. Es habilidades de personas, es habilidades de política, es todo. Una experiencia bastante enriquecedora en términos de aprendizaje, tanto de liderazgo, porque uno tiene que finalmente gestionar bastantes cosas aquí, como de entendimiento de una realidad que es completamente diferente a la cual uno está acostumbrado. Por una parte no me quiero ir, pero por otra, como que quiero ir a mi casa y aplicar muchas cosas de las que vi aquí. Se siente bueno hacer una diferencia en medio de que solo hacer algo para ti. He aprendido mucho y siento que puedo traer mucho al proyecto que estamos trabajando y es muy genial. Estamos en un sitio maravilloso donde hay dos formas en las cuales Dios se hace crecer. El estar en contacto con las necesidades de las comunidades pueden ayudarnos a pensar mejor qué tipo de formación debemos ofrecer. No solo qué carrera, sino cómo hacemos para que el estudiante pueda, primero conocer la realidad, sentirla, vivirla y luego entonces pensar en un camino de formación para que tenga una formación que a la vez lo plenifique y a la vez sea útil para el país. No solo tienes que trabajar, servir y llamar a la gente. Creo que es abrir tu mente a un nuevo nivel de lo que está pasando en el mundo. Creo que ha cambiado mi perspectiva sobre muchas cosas, que es genial. Me gustaría como que poder ayudar y llegar a más gente. Uno termina siempre el día con una reflexión diferente acerca de lo que es habitar el mundo. Lo que hablar con una reflexión política es como la gente. Uno termina siempre la. 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 Gracias por ver el video